¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy LeoKey y hoy estamos en un nuevo video de Extreme Venus Vacation. La verdad, nos hemos desaparecido durante casi dos semanas del canal, hemos tenido mucha actividad. Pero lo cierto es que también muchas novedades en el juego no hemos tenido. Y es que en realidad, la novedad propia, propia, propia de este mes, en realidad sería la aparición de Nanami. Nanami que, como vemos en su video promocional, su video de presentación, es una Venus que sí, que crea bastante expectativa. Porque tenemos una personalidad media entre lo que es la seriedad de Elena, el porte de Elena, pero el atrevimiento que suele tener Tamaki cuando nos habla. Entonces, a saber cuál va a ser su verdadera historia, lo único que nos adelantan de momento es que es compañera de estudios de Misaki en la gran ciudad. Así es que, bueno, para nosotros los usuarios que somos Free to Play, vamos a tener que esperar siquiera un par de meses o mes y medio. Si es que en este propio mes, en esta siguiente semana, ya nos liberan a Logelia, que sería en realidad la siguiente Venus a hacer Free to Play. No creo que a Tina la liberen todavía, pero bueno, hablando en todo caso, exclusivamente de Nanami, yo pienso entre dos meses, dos meses y dos semanas, más o menos, vamos a tener la oportunidad de obtenerlo a través de los gachas. Con mucha, mucha suerte. Pero bueno, lo que tenemos aquí en todo caso, chicos, esta semana es la segunda parte de Nice to Meet You. Una vez, no, once again, dice, ¿no? Una vez más, encantado de conocerte. Bueno, el evento de Nanami la semana anterior simplemente era para obtener a Nanami, para obtener su comida favorita de ella. De esa manera llevó a la más rápida unos niveles altos y obviamente también nos dieron las canastitas para poder hacer un aumento también de la cercanía con las otras chicas rápidamente. Más allá de eso, en el evento anterior no hemos tenido y lo que tenemos ahora en esta semana también no cambia mucho. En realidad tenemos menos que la semana anterior. Para empezar, como podemos ver, acá estamos en la pantalla del evento y si ustedes ven, dicen Current Score 5.9 millones, que es lo que he hecho en la semana anterior. Entonces, como ya deducen ustedes, estamos arrancando de nuestro score ya acumulado. Por ende, ya no tenemos más B-Stones de parte del tablero que podamos utilizar para los gachas de esta semana. Pero, en fin, yo pienso que pasado esta semana tienen que ponernos un buen evento la siguiente semana sí o sí. Porque, la verdad, que está siendo estas dos semanas, en cuanto a contenido de evento, si es que no eres un usuario de pago, el contenido está siendo muy, muy vacío, la verdad. Bueno, y vamos con lo que es el tablero de misiones. Y es que, en realidad, al no recibir lo que es las B-Stones desde el tablero del evento, lo que sí se nos ha aumentado es la capacidad de recompensas en B-Stones que recibimos aquí en el tablero de misiones. Pero también tenemos misiones con lo que es las sandías. La sandía Meteor, que es la normal, y la sandía Naranja, que es la Pro Watermelon. Lo cierto, chicos, es que estas misiones, no sé, no me terminan de convencer. Pero bueno, vamos viendo, sabemos que estamos ya con el 2-20-21, ¿no? El 0-2-20-22 de lo que es el Nostalgic. Y bueno, si regalamos una sandía normal, 500.000 monedas de Sask. Si regalamos 5, tenemos esta piedra de mejora XL. Esta es piedra más bien de desbloquear. Si es que regaláramos 15 y así, ¿no? Si regalamos 20 y toda la fiesta. Lo que sí les decía, chicos, es que vamos a tener gran cantidad, como pueden ver acá, por superar cada rango del festival. Y también por conseguir una determinada cantidad de la moneda del evento. Y hablando de lo que son sandías, propiamente es eso lo que vamos a encontrar en la tienda del evento. Claro, aparte de las Episod Coin, que siempre vienen. Pero vale, tenemos Pro Watermelon, Amateur Watermelon. El Amateur nos va a dar material tanto para subir o desbloquear niveles de nuestros trajes a nivel X o XL. Los XXL van a salir del Pro Watermelon. Y aparte, el Pro Watermelon lo que tiene es que se lo regalamos, digamos, a Sayuri. O se lo regalamos a Ian. Y vale, nos van a dar también Venus Coins de Ian. Esa es la diferencia con el Pro Watermelon. Y además que está limitado. Supongo que conseguiremos unos cuantos Pro Watermelon cuando vayamos superando los niveles del festival. Y acá tenemos para comprar hasta 50. Si queremos comprar las sandías verdes, pues no tiene límite. Tenemos acá la comida de Nanami. Recordemos que es Nanami la que se está mandando de manera estelar esta semana. Tenemos unos aretes. El Plum Blossom Nut. También un accesorio en esta mina que va a ser modo tren de esta semana. Tenemos Chilling Board también de las tres chicas tren de esta semana. Dos están en el gacha gratis que es Nagisa y es Leifan. Y claro, la chica estelar que es Nanami. Tenemos al cambio de 2x1 la moneda del evento anterior. De la semana anterior del C-Platolain Cons. Y es que se han olvidado de conseguir algo en la semana anterior. Por todo lo demás, ya lo conocemos chicos. Lo mismo de cada semana a semana. Con la diferencia que esta vez tenemos en tarjeta de posición el Flicking Heart. Es un movimiento personalizado de Hitomi. Y claro, obviamente con esto viene toda la posibilidad de obtener más de las tarjetas de posición que no hayamos podido obtener en eventos anteriores. En cuanto a lo que es el famoso SCR chicos. El Trendy Outfit en realidad nos trae un traje que ya conocíamos hace bastante tiempo por aquí para el canal. Y es que en realidad este traje nosotros lo vimos llegar cuando estuvo para Kana, para Momiji y para nuestra amiga Fiona. En realidad logramos obtenernos y nos llegó en modo atractivo. En modo APL. La verdad que fue una ganga obtener esos trajes. Hoy por hoy nos llega el mismo traje, el Stylish Blossom. Pero esta vez chicos, este traje viene en modo poder. En modo rojo. Así es que supongo que su potencial de habilidad va a ser poder al 10 o al 11%. El que trae el Fiber Skill va a ser el Leifang. Entonces el de Nagisa es el que trae la doble habilidad. No tiene ningún step ni ninguna mecánica especial. Este gacha simplemente 1.1% ya saben de obtener el traje. Así es que aplicarle mucha suerte. Junto con esto chicos viene un don que es más reciente. Pero que logramos obtener creo con Patty. Y lo que es el Autumn School Wear. Chicos, este sí. Se lanzan 3 gachas de 10. El cuarto es gratis. Si es que se animaran por este traje en vez del Trendy Outfit. A no ser, digamos, tienen bastante suerte. Se agarran los Trendy Outfit en una, ambos. Y ya bueno, quieren invertir unas cuantas para ver si les sale el nostalgia uno de estos de acá. Todo chicos a elección del consumidor. Y listo mis amigos, hasta aquí entonces lo que es el video de hoy. La verdad como les decía, se nota un poco vacío para los usuarios de Free2Play el evento actual. Y es que en realidad está todo ligado a obtener sí o sí a Nanami. Pero vale, es una oportunidad entonces de hacernos con algún SCR, con el Stylish Blossom. Y de ahí como que intentar obtener todo lo que nos falta. De las tarjetas de posición, del mercado, de las tarjetas, las piedras de despertar o lo que sea. Pero bueno chicos, ahí estamos entonces. Gracias, cualquier duda mera dejan en los comentarios. Yo les envío un gran saludo, un super abrazo. Y nos vemos en el próximo video.